El día de hoy, eventos y recepciones, ilusión gourmet, les da la bienvenida a nuestro salón Casa de Usaquillo. El día de hoy, contamos con un evento de una fundación. A continuación, podemos observar la mesa de detalles. A continuación, vamos a observar la presentación de nuestro salón, presentación de mesas, temática navideña, una panorámica general de lo que es nuestro salón Casa de Usaquillo. Y con esto se despide, una vez más, eventos y recepciones, ilusión gourmet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!